Dainor García Abelino, menor de 7 años, quien desapareció en septiembre del año pasado. Desde su domicilio ubicado en la comunidad Copacabana del municipio de Apolo del Departamento de la Paz, los padres afligidos piden a la población y autoridades para encontrar a su hijo. Como ya no había la investigación bien lenta ha sido en mi provincia, en Apolo, Franza, por eso aquí me he venido a acudir. Al principio yo no podía por la desesperación por la comunidad, nada más día y noche he buscado ríos, he buscado montes. Algunos compañeros de que mencionan algún maligno haya llevado a la ojo, busqué montes, hemos buscado, todo lo posible hemos hecho para hallar a mi hijo desesperado, hemos buscado. Sí, mi hijito es niño especial, no ha entrado a la escuela porque no habla mi hijo.